Vamos a hablar hoy de la vitamina biotina, también conocida como vitamina H o vitamina B8. Ayuda para mejorar el cabello, ayuda en las dermatitis, seborreicas y de muchos tipos como eczemas, y ayuda en la diabetes, a mejorar los niveles de azúcar en la sangre. Esta vitamina ayuda a metabolizar las grasas y los carbohidratos y aminoácidos, mejora la piel, el cabello y las uñas, y ayuda en la depresión, el estrés y la ansiedad. Sale y aumenta la energía y aumenta el apetito. Así es que lo podemos utilizar para todo eso. Las personas que consumen mucho huevo pueden tener deficiencia de biotina. Es muy difícil que alguien llegue a tener problemas por tomar demasiada biotina, ya que es fácil excretarla por el riñón o es fácil por medio del sudor. Sale, entonces una vitamina, es bueno conseguir vitaminas orgánicas y es bueno tomar de vez en cuando vitaminas. Sale, hay que checar también que las vitaminas no tengan conservadores de preferencia. Es difícil de conseguir, pero sí se puede. Y si mantiene conservadores, bueno, pues lo que se puede hacer es no consumir muy seguido ese tipo de suplementos.